Comprar esto, comprar esto, comprar esto. Ah, vale, que me ha salido un mensajito. Entonces, estamos muy saturados. Entonces, lo que tenemos que ofrecer a ese usuario es seguridad. Seguridad de, yo soy una marca seria, yo soy una marca segura, si tú me compras a mí, esto no es una estafa, tú vas a recibir tú en mi producto, ves que toda mi comunicación tiene una línea en toda mi comunicación. Entonces, puedes ver, por ejemplo, casos de éxitos, de gente que me ha comprado, de estar contento con mi producto, valoraciones, y todo eso lo conseguimos empleando en un aspecto profesional. Es lo que os decía, no podéis mezclar publicaciones que hagáis de lo que habéis hecho el fin de semana con publicaciones más orientadas a lo que es vuestra marca, vuestro producto o vuestro servicio. Entonces, teniendo claro estas ideas, ¿no? De, pues eso, de tener claro cuál es el mensaje, a quién me voy a dirigir, siempre separar lo personal de lo profesional, en función de la etapa en la que se encuentre ese cliente, el mensaje va a ir cambiando. Os explico. Imaginaros que hemos montado nuestra página web, ¿vale? Que, pues eso, una papelería online. Entonces, yo lo primero que tengo que conseguir es llamar la atención a ese usuario, ¿vale? Que ese usuario ponga atención sobre mi marca. Y que le lleve, como segundo punto, a visitar la página web. Imaginaros, yo cojo y monto una campaña publicitaria dirigida a mamás que tengan hijos de 4 a 5 años que vayan al COVID. Entonces, a esa mamá le va a aparecer un anuncio de, prepara tu material escolar para el inicio del nuevo curso, en la papelería, no sé qué. Si compras ahora, te ofrecemos un 10% de descuento, imaginaos, en tu segunda compra. Ojo, ya le he llamado la atención. Ya le estoy ofreciendo un 10% de descuento en tu segunda compra. Un estuche de regalo o una agenda de regalo, lo que se os ocurra. Pero tenemos que llamar la atención. Y la atención de la marca se llama, pues, ofreciendo algo al usuario, un beneficio, un regalo, una promoción, lo que queráis. Y siempre manteniendo la misma línea comunicativa. Esa mamá va a ir a visitar nuestra página web. Y en nuestra página web va a ver todo nuestro catálogo, lo que puede comprar y demás. Si bien, tenemos que hacer una propuesta de valor. Es que si me compras a mí y te suscribes a mi newsletter, imaginaros, te suscribes. Entonces, si tú compras la próxima vez, te voy a ofrecer, pues, eso, el 10% de descuento. O si me compras ahora y te suscribes, te voy a mandar en tu pedido una caja de lapiceros. Algo, ¿no? Una propuesta de valor. O si es que me compras ahora, haces tu pedido ahora, te llega mañana. Eso es algo súper, súper demandado y súper buscado. Cada vez tenemos menos paciente y cuando hacemos un pedido queremos que nos llegue al día siguiente o ya, si puede ser, en el mismo día. Y por eso, en caso de éxito, es toda la parte de Amazon Prime. Compras hoy y te llega mañana. Incluso hay veces que compras en el mismo día y te llegan en el mismo día. O sea, lo siguiente, convertir a ese visitante en lead, que forme parte de nuestra base de datos, ¿no? Que se registre en esa newsletter y así nosotros poderle mandar newsletter, emails, con promociones, con novedades, con ofertas. Y seguramente ese cliente, si ya nos ha comprado una vez y se ha suscrito a nuestra newsletter, seguramente nos compre una segunda y una tercera vez. Esto se llama fidelizar, ¿vale? Bueno, que ahora lo veremos después. Entonces, conseguimos la venta. Ese cliente le hemos llamado la atención con el anuncio, ha llegado a nuestra página web, ha visto todo nuestro catálogo, ha visto que si compra, pues llegamos mañana. O si compra, su siguiente compra tiene un 10% de descuento. Ha dicho, bueno, pues voy a comprar todo el material escolar. Aquí hemos conseguido una venta. Ya tenemos a un usuario exitoso, ¿vale? Lógicamente, siempre hay que tener en cuenta que la experiencia tiene que ser satisfactoria. Que todo el proceso de navegación en la página web, el proceso de compra, no de meter tus datos, sean claros. El mismo proceso de logística, de preparar el paquete, que todo esté bien envuelto, que el paquete le llegue en perfecto estado, que sea un envío rápido. Eso es, ahora mismo es primordial, ¿vale? Al día de hoy. Y, por último, si hemos conseguido todo este éxito en todo este camino, conseguiremos fidelizar a este cliente. Y en el próximo curso escolar, seguramente nos compre a nosotros. Y esto es muy, muy importante, porque el valor que nos ofrece un usuario que ya nos ha comprado una vez, que nos compra una segunda o tercera vez, es muy superior. ¿Por qué? Porque ya le tienes convencido. Has invertido en él en su primera compra, ya te es fiel. Y en la segunda, tercera, cuarta, quinta compra, que haga, no vas a tener que hacer ninguna inversión en él de publicidad, porque ya te conoce, ya le has convencido, ya le has fidelizado. Entonces, este tipo de clientes nos cuesta mucho menos. Y, bueno, y luego la comunicación, ¿vale? La comunicación es muy, muy importante cuidarla. Con comunicación podemos entender dos cosas. Tanto la forma de mandar el mensaje, de escribir el mensaje, como, pues bueno, todas las imágenes, todas las publicaciones, vídeos, que vayamos a publicar en nuestras redes sociales. Por ejemplo, si mi marca es una marca desenfadada, juvenil, pues lógicamente mi mensaje tiene que ser, pues un mensaje, pues dinámico, divertido, nada serio, usar imágenes, pues eso, divertidas o imágenes que sean, pues con colores vivos, pues eso, enfocar un poco lo que es el estilo de comunicación al público al que yo voy dirigido. Ahora, imaginaros que yo tengo un gabinete de abogados, pues lógicamente mi mensaje va a ser mucho más serio, mucho más adulto. Las publicaciones que yo haga van a ser en colores no tan vivos, usando blancos, grises, negros, colores más neutros, ¿vale? Entonces, es muy importante crear una identidad. Cuando hablamos de la identidad de marca, también incluye esta parte de comunicación, de siempre mantener la misma línea comunicativa. Por ejemplo, imaginaros que yo hago tartas, la gente me encarga tartas y, pues nada, me las encarga, yo las mando a la dirección que me digan. Pues lógico, pues yo, por ejemplo, en ese caso lo que haría es mi línea comunicativa en las redes sociales, todas las publicaciones que yo haga con fotos de mis tartas, mis pasteles y demás, pues a lo mejor usaría siempre tonos pastel, una comunicación, pues muy dulce, ¿no? Pues quiero alegrarte la tarta y con una foto de mis pasteles, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues tú vas creando esa línea comunicativa y usando siempre unos colores que representen tu marca, siempre lógicamente. Imaginaros, a ver, depende un poco, pero si yo estoy vendo tartas y uso colores pastel, por ejemplo, para mis comunicaciones, mis creatividades y demás, mi logo, el logo que representa a lo mejor mi marca tiene que ir un poco en ese sentido. No voy a poner un logo rojo y amarillo, por ejemplo, y luego que toda mi comunicación sean colores pastel. Siempre hay que buscar una sintonía, ¿vale? Entonces, es muy importante crear esa línea comunicativa tanto en lo que es el mensaje escrito como son los colores que vamos a usar en todas las publicaciones en Instagram, Facebook o donde queréis publicar. En este curso también os enseñaremos un poco cómo crear imágenes para llamar aún más la atención al usuario. Bueno, aquí os pongo un ejemplo de cómo funciona un poco el cerebro, ¿vale? El cerebro, cuando nosotros nos muestra una imagen, una imagen, ¿no? En donde sea, en un cartel, en una valla publicitaria, en internet, lo primero en lo que nos fijamos es en la parte superior izquierda. Después focalizamos la atención en la parte superior derecha. Después, en la parte inferior izquierda y, por último, en la parte inferior derecha. Ahora, poneros en la cabeza, cuando vosotros busquéis algo en Google, ¿dónde os sale la publicidad? Imaginaros que hacéis una, o si queréis hacerlo ahora mismo, buscar en Google, yo qué sé, zapatillas, Nike, mujer, talla 39. ¿Dónde os aparecen los anuncios? Normalmente suelen aparecer los anuncios en la parte superior, ¿vale? En la parte lateral os suelen también aparecer anuncios y luego después ya os salen lo que son los resultados normales, lo que se llaman resultados orgánicos. Google aprovecha estos espacios porque saben que son donde el cerebro se fija antes para colocar su publicidad, porque es de ahí donde se saca la rentabilidad. Y conociendo esto, nosotros cuando creemos las imágenes, cuando creamos flyers promocionales, cuando creemos campañas y las campañas vayan con una imagen y demás, tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos que tener en cuenta lo que se fija primero el cerebro para aprovechar esos espacios y ahí poner el mensaje más importante. Pues imaginaros 10% de descuento. Pues a lo mejor yo aquí pongo el 10% de descuento en la parte superior izquierda de la imagen. Luego pongo en la parte segunda en agendas y carpetas. En la parte tercera, a lo mejor ya que tiene mucha menos carga, ¿no? De importancia, a lo mejor pongo empieza tu curso escolar y demás. Y la parte cuarta, a lo mejor pongo promoción válida desde hoy hasta el 28 de febrero, imaginaros. Entonces, yo le he llamado la atención con la promoción que le ha colocado en esta primera parte. En lo segundo, le he especificado dónde es esa promoción, solo en agendas y en carpetas. En la tercera fase, en el tercer punto, le he dado una información más de empezar tu curso escolar. Y en la cuarta fase, le he dicho que la promoción solo está válida hasta el día 28 de febrero. Así que date prisa o te quedas sin ello, ¿vale? Pues ya hay muchos más ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, aquí se puso tres ejemplos que luego, pues eso, en el curso vemos mucho más ejemplos y explicamos mucho más de cuál es la mejor forma de crear esas imágenes que nosotros vamos a vender o que vamos a publicar en nuestras redes sociales. Por ejemplo, en este caso, que tenemos aquí un bol de cereales, es muy importante invitar, ¿no? La diferencia entre la primera y la segunda imagen es que la segunda invita al usuario a probarlos. Le estás poniendo aquí la cuchara y lo que le estás diciendo es, este es mi bol de cereales, son unos cereales magníficos que acabo de sacar en el mercado, toma, pruébalos. En el segundo ejemplo que tenemos aquí, pues el pan de hamburguesa, si nosotros ponemos la foto con la bolsa, con las hamburguesas, el pan de hamburguesas metido, pues no dice absolutamente nada. Ahora, si yo te pongo un ejemplo, o sea, te saco un pan de hamburguesa y si te lo pongo en un plato, pues tú ya puedes ver el tamaño, puedes ver que es jugosito, puedes ver si tiene más migas, si tiene menos migas, ¿no? Es un detalle más de lo que es el producto, te haces más a la realidad de cómo es el producto. Imaginaos, pues igual, que yo hago pulseras, pues podéis subir una foto de la pulsera puesta en detalle para que se vea los detallitos que tiene la pulsera, que tiene cristalitos, que tiene jerecitas, lo que sea, pero que la pulsera puesta. No la pulsera así estirada encima de la mesa que no dice absolutamente nada, ¿no? Siempre ir al detallito y ir haciendo un poco de uso de este producto que nosotros estamos intentando vender. Por ejemplo, en este tercer caso del bebé, es un, pues bueno, es al final un experimento que se hizo, esto se llama mapa de calor, ¿vale? Las zonas rojas son donde más se fija el usuario, las zonas amarillas sería medio y lo verde es lo más bajo. Si yo pongo al bebé mirando para el frente, nuestra atención visual va a ir a la cara del bebé, ¿vale? Y realmente no estamos leyendo el mensaje que es lo que realmente nos interesa, ¿no? O es a lo que la marca le interesa a que el usuario lea. Pero si nosotros ponemos al bebé mirando hacia el texto, nosotros nos fijamos en el bebé y decimos, ah, el bebé está mirando al texto. Y automáticamente nuestro cerebro cambia el chip y se fija en el texto que es lo que realmente la marca quiere que nos fijemos, ¿vale? Pues en la promoción, en lo que esté explicando y demás. Entonces, pues bueno, en el curso os enseñamos varios ejemplos, varios tips, varias herramientas para conseguir, pues eso, publicaciones de vídeos, de imágenes que al final lleguen a más comunidad, que lleguen a más usuarios y creando esa comunidad de redes sociales tan necesarias a día de hoy para hacer crecer una marca. Ahora voy a pasar al cuarto bloque. Si os parece bien, vemos este cuarto bloque, hacemos un pequeño descanso y dejo el último bloque, que a lo mejor puede ser un poco el más espeso, por así decirlo, pero no al menos importante. Y luego, pues nada, luego vemos todo el tema que ha dicho Luis Gabriela. Así que, bueno, voy a empezar con este bloque, que aquí lo que os voy a enseñar es la importancia que tiene Instagram y Facebook, pues bueno, a día de hoy, ¿no? Lo primero que vamos a ver es cómo organizo mis redes sociales. Este punto es importantísimo. Ya no, o sea, la organización, aunque parezca que es algo secundario y demás, pero no, la organización, tener claro lo que voy a hacer en cada momento, lo que necesito en cada momento, es súper importante para tomar las decisiones correctas y tenerlo todo súper agendado para saber lo que necesito, lo que voy a publicar, lo que no, porque si no luego hacemos un popurrí, un mix de ideas, ya no sabemos lo que hemos publicado, qué día, si esta promoción era para este día, si era para otro día. Es súper importante organizar las redes sociales. Luego voy a explicar que es Facebook Business Manager, que es la herramienta que nos ofrece Facebook para gestionar todo el tema de un negocio en Facebook y luego voy a explicar cómo funciona el algoritmo, ¿vale? Entonces, el primer punto, lo de planificar todo lo que vamos a publicar. Es súper importante. Tenéis calendarios gratuitos, online, en tablas de Excel, donde tú te puedes poner tus publicaciones, pero en una agenda, como vosotros queráis, pero es súper, súper importante tener muy claro esto. Y esto lo digo yo como experiencia personal y experiencia laboral. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuál es el calendario de publicaciones comunes que hay en un año. Pues, por ejemplo, cuando es el Día de la Madre, cuando es Black Friday, cuando se empieza la campaña de Navidad, cuando es el Día del Padre, cuando es el Día de la Mascota, lo que sea, ¿vale? Tener claro todo el calendario de publicaciones o el calendario de promociones anuales y nosotros ver cuáles vamos a aprovechar o cuáles no vamos a aprovechar. Por ejemplo, si yo tengo la papelería, lógicamente para mí agosto y septiembre es súper importante. A finales de agosto y septiembre, que es cuando empieza el curso escolar. Entonces, yo necesito tener súper claro que esas fechas voy a hacer publicaciones, tengo que tener todo organizado de qué vídeos, qué imágenes, qué mensaje voy a transmitir en redes sociales, en campañas publicitarias, en lo que sea durante esos días. Luego, por ejemplo, el Día de la Madre, pues puedo hacer una campaña, también los días de antes o publicaciones los días de antes del Día de la Madre regala libros para que la gente vaya a tu papelería y te compren libros para regalar el Día de la Madre. Y, por ejemplo, Black Friday, pues tener claro que promociones voy a establecer en el Black Friday, pues 10% en, yo qué sé, en lo que sea, en cuadernos, en carpetas, en agendas, 20% en mochilas, lo que sea, para tener claro cuáles son las publicaciones y las promociones que vamos a tener. Y luego, pues, también publicaciones propias, pues si estamos a aniversario o voy a hacer esta promoción, imaginaos, tengo mucho stock de agendas y me las tengo que sacar de encima para tenerlas el año que viene. Voy a hacer una promoción de 15% en agendas. Así me voy sacando stock. Entonces, es muy, muy importante tener claro un calendario de publicaciones. Yo os digo, tanto publicaciones en redes sociales como campañas publicitarias que queráis hacer. Tenerlo todo apuntadito, en un Excel y demás, o donde creáis una agenda y así ir con planificación y saber lo que vamos a necesitar en cada momento. Luego, también tengo que tener súper claro qué tipo de publicación voy a hacer. Stories en Instagram, si un post en Facebook, un post en Instagram, si voy a hacer un vídeo en directo con mi comunidad, si voy a activar una campaña publicitaria, lo que sea, ¿vale? Pero tener súper claro igual qué tipo de publicación, porque en función del tipo de publicación que hagamos, así necesitaríamos un material u otro. Si voy a hacer un vídeo en directo, pues lógicamente no necesito material. Pero si a lo mejor voy a hacer una publicación en mi Stories de las últimas modelos de carpetas que me han llegado, pues tengo que tener las fotitos de mis carpetas hechas, darle un toque, pues tengo que mejorar la luz, o tengo que recortar las fotos para las dimensiones que me pide Instagram, o lo que sea, pues tener todo preparado para que cuando llegue ese día, pues simplemente publicarlo y ya está. Incluso hay herramientas que te permiten agendar, ¿no? O programar, mejor dicho, publicaciones. Pues yo dejo preparado esta publicación y quiero que se me publique el día 20 de enero a las 8 de la tarde. Entonces tú la dejas hecha hoy y ya te olvidas el día 20 de enero a las 8 de la tarde y te publicas ahora. Hay herramientas que permiten este tipo de cosas cuando a lo mejor vamos con una agenda mucho más apretada, no tenemos tanto tiempo, me siento ahora mismo, me preparo todo, dejo todo ya programado y me olvido. Pero bueno, si tenemos tiempo suficiente, podemos seguirlo haciendo pues día a día o los días que haya que hacer publicación, según lo que nos hayamos puesto en el calendario. Vale, pues una vez que tengo claro qué publicaciones voy a hacer, si voy a hacer campañas publicitarias, el material que necesito, si necesito vídeos, si necesito imágenes, lo que sea, el siguiente paso es crear nuestro Facebook Business Manager. Esto es lo que os decía antes, es muy importante que tengamos diferenciada nuestro perfil personal y nuestro perfil de empresa. Súper importante. Facebook Business Manager lo que nos permite es dentro de Facebook, dentro existe esta plataforma, por así decirlo, es una parte dentro de Facebook que desde esta plataforma nosotros podemos administrar los usuarios. Es decir, yo por ejemplo puedo dar permisos a mi cuenta de negocio a fulanito, pero fulanito, por ejemplo, no se puede meter en mi cuenta personal, solo debía dar accesos a mi cuenta de negocio. Puedo gestionar mi página en Facebook o mi tienda en Facebook, si yo he subido mis productos a Facebook y Instagram y he montado mi tienda dentro de Facebook e Instagram, que es una opción que existe, pues yo puedo gestionarlo, pues eso, el catálogo de productos, pues etiquetar y subo esta foto de esta carpeta y voy a etiquetar la carpeta con el link del catálogo justo de esta carpeta que tiene este precio y demás. Luego puedo controlar las campañas publicitarias y obtener informes, es decir, yo monto mis campañas, yo te doy el presupuesto, yo puedo ir viendo a través de Facebook Business Manager lo que me están consumiendo, si me están trayendo ventas, qué ingresos me están trayendo, cuánto, por ejemplo, me está costando, vuelvo a ver los KPIs, cuánto me está costando cada venta, cuánto beneficio estoy teniendo quitando ya los gastos, o sea, yo puedo obtener mucha información a través de Business Manager de las campañas publicitarias que yo tengo activas. Esto es muy importante, las campañas publicitarias que hacemos en Facebook también podemos, la misma campaña nos puede servir para Instagram, es decir, la misma plataforma nos deja hacer campañas de Facebook y de Instagram. Nosotros decidís si queremos enfocarlo a ambas plataformas o solo a una, solo a Facebook o solo a Instagram o como ya os enseñaré después, solo quiero hacer campaña en mis stories de Instagram, solo quiero hacer campaña en posts de Facebook, solo quiero hacer campaña en Facebook pero en todos los formatos que existen, pues en stories de Facebook, en posts de Facebook, en todo. Entonces, a través de Business Manager podemos controlar toda esta parte y lo más importante que es lo que comentaba antes, tener separado el perfil personal del perfil profesional. Entonces, bueno, montar un Business Manager no es difícil, es más, simplemente buscando en internet montar Business Manager en Facebook os va a salir el support de Facebook y un enlace donde podéis, donde va a decir cómo lo montáis. Eso sí, lo importante es luego después saber interpretarlo, saber dónde se le dan los permisos, saber dónde sacar la información, saber dónde subir el catálogo. Crearlo es fácil, gestionarlo, necesitas un poco más de tiempo y entender bien cómo funciona. Y, bueno, por último, os voy a explicar un poco cómo funciona el algoritmo, ¿vale? El algoritmo de Facebook y de Instagram. El algoritmo solo muestra tus publicaciones alrededor de un 1% de tu lista de seguidores. El post solo puede salir de tu red si es compartido, es decir, mucha gente comparte tu publicación y al final pues se hace viral. Si en tu publicación usas hashtags, ¿vale? Esto es muy importante, además, hace tiempo como que los hashtags eran casi la parte más importante, ahora existen otras partes, ¿vale? Lo que acabamos de ver, que se ha compartido y demás, pero los hashtags hace meses eran cruciales para conseguir que una publicación se hiciera viral. Bueno, luego búsquedas externas en Google, ¿no? Pues que la gente te busque y aparezca tu perfil y demás y luego personas que lo controlan directamente por medio de otro canal, ¿vale? Pues que hayas hecho una historia de Instagram y lo hayas publicado, imaginaos, con la página de la revista, llega a su story y al final, una revista digital justamente, y al final, pues bueno, se va haciendo viral esa publicación. Pero tener claro que de vuestros seguidores solo a un 1%, y también el momento de publicación, que ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es crucial. Lo que yo os recomiendo es siempre que hagáis publicaciones, usar hashtags, lógicamente hashtags relacionados con vuestra publicación. Y sobre todo al principio, cuando se empieza con un negocio, cuando se empieza con una marca, tirar de amigos, tirar de familia, pedir favores de por favor, compárteme, escríbeme comentarios, dale a like, siempre, pues eso, al principio, cuesta mucho, entonces, pues bueno, si la familia y los amigos los pueden ayudar. Y, como Instagram y Facebook me muestran a mí el contenido, ¿vale? ¿Qué contenido me muestra? Pues personas cuyo contenido a mí me gusta, ¿vale? Personas que yo sigo mucho, que he dado muchas veces a me gusta sus fotos y demás. Personas a las que yo le he dirigido muchas veces a un mensaje directo y demás. Personas a las que yo he buscado y gente que conozco en la vida real. Estos son como los cuatro puntos que tiene Instagram muy presentes para mí enseñarme pues las publicaciones. Lógicamente, los intereses. Muestras basadas en tus gustos, lo que más te llama la atención y hace que pases más tiempo en la plataforma. Por ejemplo, en Instagram, los que tengáis Instagram, ¿no habéis visto que a lo mejor veis cuatro vídeos de perritos, cachorritos y luego cuando veis a la parte de Lupita nada más que os aparecen vídeos de perritos, de gatitos, de animalitos, bebés y demás? ¿Eso por qué? Porque nosotros hemos mostrado interés una o dos veces viendo algún vídeo o alguna publicación, el algoritmo nos ha clasificado como que nos gustan los vídeos de cachorritos y gatitos y demás, entonces nos va a enseñar ese tipo de contenido para que nosotros estemos más tiempo en la plataforma. Si nosotros estamos más tiempo en la plataforma, se nos va a mostrar más publicidad, ¿vale? Entonces, si nosotros nos sentimos a gusto porque Instagram me está ofreciendo pues eso, Instagram me está ofreciendo contenido que a mí me llama la atención, me hace gracia, invierto mucho tiempo y al final, pues, lo que va a pasar es que me va a mostrar dentro de ese contenido que me está mostrando en función de mis intereses, también me va a mostrar mucha más publicidad y ahí es donde Facebook y Instagram, ellos consiguen su rentabilidad y nosotros siempre alguna venta hacemos de ah, pues mira, pues justamente están viendo este vídeo de perritos y justamente me ha salido un anuncio de unas botas que miré hace cuatro días, ah, pues mira, pues ya que estoy me las compro, ¿por qué? Porque estoy en un momento tranquilo, estoy en un momento de relax en mi casa, viendo vídeos, estoy animado, me ha gustado la publicación de los perritos, estoy más dispuesto, estoy más relajado, me meten la publicidad de las botas y me acabo comprando las botas. Ay, tenemos aquí dos preguntas. ¿Preguntas? Sí, si aunque tu cuenta esté privada, bueno, la pregunta es, ¿los hashtags tienen fin aún así poniéndolos en cuentas privadas? Aunque tu cuenta esté privada, una publicación tuya se puede hacer virar, ¿vale? Tu cuenta privada lógicamente solo te van a ver tus amigos a los que tú tengas aceptados en tu cuenta privada, pero tú usas un hashtag, un hashtag popular, tu publicación sí que puede salir cuando alguien busque por ese hashtag. Si tu publicación recibe muchas visitas, al final se puede hacer viral y puede salir como recomendado a otras personas, aunque tu perfil sea privado. Y luego, o si te vas viendo una serie en Netflix o cualquier página, te sale en Facebook e Instagram. A ver, al final todo este tema de es que yo estoy viendo una serie, yo he visto una receta de cómo se hacen las croquetas y ahora me sale publicidad de que me compre un robot de cocina porque todo eso es base de datos de Facebook, Instagram, Google y todas esas bases de datos a todos nos tienen clasificados, a todos nos tienen etiquetados, saben perfectamente nuestra edad, saben perfectamente lo que nos gusta, saben perfectamente todo, exactamente son las cookies, exactamente, las cookies. Todos, o sea, si nosotros hacemos un perfil de Facebook e Instagram le estamos dando muchos derechos a Facebook, muchos más de los que vosotros lo pensáis, a Facebook e Instagram para saber todo de nuestra vida, entonces al final nos van clasificando, pues, fulanito es mujer, que tiene, está entre 30 a 31 años, si yo he buscado, por ejemplo, en mi caso he buscado revistas relacionadas con marketing, se pueden hacer una idea de que estoy muy enfocada en el sector marketing, si yo he visto vídeos de perritos, pues ya saben que me gustan el tema de los animales, si yo he estado viendo últimamente Zara y han visto que este me mira un vestido de Zara y no sé qué, pues ya toda la publicación que a mí me va a salir en Facebook, Instagram y demás van a ser vestidos, o sea, moda, pues de Zara, de Stradivarius, de, no sé, de 20.000 millones de marcas, me van a salir también vídeos de perritos, a otra gente que también le gustan los perritos, también han visitado, yo qué sé, imaginaros, bolsos, pues también me van a meter algún anuncio de algún bolso, aunque yo no haya mirado bolsos, pero como he mirado, o sea, todo al final está relacionado, con nosotros navegamos, aceptamos cookies y toda esa información al final, ya os digo, a Google, Facebook, Instagram, TikTok, cualquiera, les sirve para luego mostrarnos la publicidad, pensar que al final las redes sociales sobreviven gracias a la publicidad, entonces necesitan todos esos datos para nosotros, pues eso, impactarnos, que ahora lo veremos después, en la última parte del curso gratuito de hoy, de luego poder crear las audiencias, porque nosotros también vamos a crear campañas, cuando yo empiezo a tener mi marca, yo voy a crear una campaña en Facebook y en Instagram, imaginados, pero yo lo voy a enfocar en público concreto, entonces cuando yo ya estoy segmentando, en ese público es porque Facebook me está dando los datos de que es una mujer que tiene niños, que no sé aquí, no sé cuántos, así yo aprovecho mi campaña publicitaria en la foco donde realmente me interesa. A ver, un segundo que leo los comentarios. A ver, es mejor escribir los primeros hashtags más populares. Con temas populares en los hashtags, también pensabas que los usa más gente, entonces, pues bueno, al final, si tu comunidad es muy pequeña, siempre los hashtags van a tener prioridad sobre la gente que tenga comunidades más grandes. En caso, se pueden usar, pero tampoco enfocados en los hashtags grandes, enfocados en hashtags que realmente representen vuestra marca, vuestro contenido y demás. Si una cuenta privada subo con un hashtag, al buscar ese hashtag me aparece la publicación de la cuenta privada, ¿no? Sí, sí, claro, sí que aparece, pero tienes que tener muchas visitas. no es, yo hago una publicación, mi cuenta es privada, hago una publicación usando el hashtag libros, imaginaros, y cuando alguien busque libros, voy a aparecer yo que me avise la publicación una persona, necesitas tener un poco de comunidad, necesitas tener varios me gustas, necesitas tener movimiento para que Instagram valore tu contenido como de calidad, de decir, ah, pues mira, este post, esta persona te lo tiene en privado, ha tenido un montón de me gustas en su propia comunidad, en su comunidad, imaginaros, es de 3.000 usuarios, me lo invento, y puede ser interesante para otros usuarios, pues lo voy a poner en, pues cuando alguien busca por hashtag, cuando alguien busca la lupita. entonces necesitas tener cierto, cierta comunidad, por así decirlo, cierto movimiento. ¿Cuándo es el mejor momento para publicar? El mejor momento para publicar, siempre, pensadlo vosotros, ¿cuándo sois más el móvil? Normalmente suele ser hora de cenar después de la hora de cenar, antes de irnos a la cama, esa es la hora donde la gente más tiempo está con el móvil y pues, está más relajada y es lo que os digo, estamos más, existe más probabilidad de que acabemos comprando algo. A ver, lo de la búsqueda activa, supuestamente, está prohibido, Google lo tiene prohibido, pero, pues bueno, cada uno tiene sus experiencias con el tema de la escucha activa, de yo estoy hablando de esto y luego me va a salir publicidad porque me han escuchado. Supuestamente, eso está prohibido para Google, pero, yo he tenido experiencias que parece ser que sí, que la escucha activa está. A ver, ¿qué días de la semana y horario se pueden publicar para que tenga más visualización? Esto habría que verlo un poco, también depende del sector y eso también es cuestión de hacer pruebas, ¿vale? Esto no hay, el tema de horas, sí que os digo que normalmente la gente suele estar más relajada después de cenar y demás. El tema de días depende, yo tengo clientes que les funciona muy bien, los sábados y domingos les funciona muy bien en eventas y yo tengo otros clientes que por el patrón de producto que es, los días que mejor les funcionan son los lunes y los martes, imaginaos, esto es cuestión de ir haciendo pruebas. Yo hago pruebas, yo publico el lunes, publico el miércoles y publico el viernes, imaginaos de 8, un día a las 8 de la tarde, otro día a las 9, otro día a las 10 y la semana que viene voy a publicar martes y jueves, un poco antes, entonces yo voy viendo cuando recibo más me gustas, cuando se comparte más mi publicación y yo siempre sacando mis compulsiones de cuando me viene, pero ya os digo, no existe un patrón, depende mucho del producto de la marca y demás. Bueno, a ver, si es privado o no aparece, es lo que os digo, si yo tengo mi perfil privado, a mí no cualquiera puede meterse en mi perfil y ver mis fotos, pero si yo puso ciertos hashtags y esos hashtags se hacen virales, sí que Instagram puede recomendar mi publicación, pero yo os digo, tenéis que tener mucho movimiento en la publicación, en haber recibido muchos me gustas de vuestra comunidad y demás, así porque sí, si tu perfil es privado, alguien que busque no le va a aparecer así de primeras, yo os digo, tenéis que tener mucho, mucho, mucho movimiento, de, pues ya os digo, me gustas, compartir, comentarios y usar hashtags que sean muy virales, que sean muy buscados por la gente. Bueno, creo que hacemos el descanso ya, es que me estoy enrollando. Justo innecesario, profe. Vale, porque ya solamente queda la última parte que esto lo vamos a ver bastante rápido, así que si queréis hacemos un descansito, vemos esta última parte rápidamente y ya está. Vale, sí, volvemos, ¿en cuánto, profe? ¿en cinco o en diez? Lo que tú digas. Yo creo que ¿cuál es? No sé ni cuál es. La ¿cuál es? Siete y sí, a las y veinte, no sé, ¿está bien? Sí, 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 está bien, hay veinte. Vale, y a las... Vemos la última parte, hasta más o menos y media, menos veinticinco o así, ya vemos y ya hacemos después. Vale, chicos, si tienen algunas dudas, pues las pueden preparar o ir poniendo en el chat y los que quieran también que les abramos el micro, pueden reaccionar para que también hablen, conocer si tienen algún emprendimiento, si tienen una marca personal, como para conocer también su experiencia, ¿no? Obviamente, acá hablamos como de manera muy profesional y muy rápido, porque obviamente es un taller bastante corto, un 1% de lo que es el curso, ¿verdad, profe? pero nada, podemos hacerlo ahora después del break para que después de lo que vieron ya de tema teórico, pregunten y les activamos el micro, ¿vale? Entonces, por ahora, si quieren como merendar algo o ir a tirarse o ir al baño, nos vemos a las y veinte en cinco minutillos, ¿vale? Vale, hasta ahora. Recuerden que al final tenemos un sorteo, chicos, entonces también les dejo, les voy a compartir las redes sociales acá en pantalla para que nos den un like y al final, los que nos sigan pueden participar y los que no ganan, no se preocupen que también tenemos más detalles y descuentazos para que puedan dominar el mundo del marketing digital. Ya se los comparto. Gracias. Gracias. Hola. Vamos regresando. Gracias por encender sus cámaras. Gracias, Adri, que has estado ahí con tu cámara encendida. A Jules o Rules, no sé cómo se dirá y mucho menos sé pronunciar tu apellido, pero bueno, que estás en Suecia. A Josma, Silvia Betancur, a Maybelline, Adriana, Silvia Pinto, Elena, Luis Manuel, Francia, Marivega, bueno, que ya los he visto en algunos cursos. Gracias por encender sus cámaras. Para nosotros es bastante importante ver sus expresiones y sobre todo pues verlos ahí poniendo atención o no entendiendo o sí entendiendo. Se los agradezco muchísimo. Gracias a los que van a encenderlas también y a los que no pueden, de nuevo repito, no se preocupen. Aquí vemos varias preguntas, ahí la profe las va a ir viendo. Lo del tema de cuánto dura el curso de nosotros. Bueno, el curso tarda dos meses, ok, comenzamos la semana del 17 de enero, ¿vale? El 17 de enero comenzamos la clase de inducción. Ahí les vamos a contar en qué plataforma tienen que registrarse, les vamos a hacer un correo electrónico personal de VLA, van a tener una comunidad, en un grupo reducido. Importante comentarles que acá vemos más de 70 personas, pero las clases de VLA jamás son de 70 personas. Esto es porque es gratuito. Las clases son con grupos reducidos de 10, de 8 a mucho, 12, mucho, 15 personas, por lo general son mucho menos para tener, obviamente, una experiencia más personalizada, poder interactuar con la profe, preguntarle todo lo que quieran, hay tutorías gratuitas también, en fin, obviamente esto es un taller y se ve como muy por encimita, ¿no? Un 2, 1% es lo que siempre digo, lamentablemente, de lo grande que es el curso, pero básicamente en dos meses van a lograr obtener la certificación y van a saber cómo manejar al 100% lo que es el mundo del marketing digital para poder monetizar, manejar sus cuentas y poder obviamente saber cómo llevar a su negocio, su marca personal o en este caso trabajar en algún lugar donde necesiten a una persona que maneje marketing digital, entonces en dos meses está listo el curso para que puedan manejar todo lo que hoy decimos muy rápidamente, el temario se los podemos enviar también, entonces bueno, profe, te cedo el micro y después también de que la profe termine como la idea de que le falta explicar, también yo me quedo más tiempo con la asesora Daniela para darles precios, para hacer la dinámica y para todas las dudas que tengan en cuanto a lo que es la plataforma de VLA, entonces gracias por continuar con nosotros hasta el final. Vale, si os parece, termino el último bloque que quieran. Profe, déjame veros, hoy solo yo. ¿Me escucháis? Ahora. Ahora. Sí, se escucha, se escucha bien. Vale, genial. Lo que os decía, si os parece, termino el último bloque que queda que además va a servir para responder alguna pregunta que habéis hecho en el chat y ya respondo el resto de las preguntas en el chat, ¿vale? Y así ya, pues eso, ya me vais haciendo preguntas, dudas, cuestiones que vayáis teniendo. Así que comparto pantalla, ¿vale? Lo veis bien. ¿Lo veis todos? No sé si me escucháis. Sí, sí, ¿no? Vale, genial. Vale, pues bueno, veo este bloque rápidamente y vamos con las preguntas. Bueno, tenemos ya nuestra marca creada, nuestra identidad, nuestro logo, nuestra página web, nuestras redes sociales, nuestros perfiles ya creados y demás. Tenemos que ver cuál es nuestro objetivo, a las personas a las que queremos llegar. También sabemos nuestros objetivos, qué queremos medir y ahora vamos a ver las campañas que podemos hacer en Instagram y en Facebook, ¿vale? Para crear una campaña en Instagram o Facebook, que es lo que os digo, la misma plataforma te permite hacer campañas para ambos, pues eso, para Facebook y para Instagram, necesitamos crear una cuenta publicitaria. La cuenta publicitaria la podéis crear desde Business Manager, o sea, un puntito en el menú que es cuenta publicitaria, la deis ahí y simplemente necesitáis meter vuestra tarjeta de crédito o vuestra cuenta bancaria porque lógicamente luego Facebook y Instagram os pasa el pago de lo que hayáis consumido en esas campañas. Realmente es muy fácil crear una cuenta publicitaria pero hay que saber luego gestionar y montar las campañas. Tenemos Facebook y Instagram, la verdad, que nos ofrecen bastantes tipos de campañas en función de cuál sea nuestro objetivo. Si nosotros queremos que ya tenemos que acabamos de llegar al mercado y nadie nos conoce, Facebook, bueno, voy a hablar siempre de Facebook pero que sepas eso, que es para Facebook y para Instagram. Nos ofrece hacer campañas de reconocimiento de marca. Esas campañas, pues su objetivo es que la gente nos conozca más o de tráfico, que el objetivo es llevar tráfico a nuestra página web, de interacción, que el objetivo es que los usuarios pues interactúen con nuestras publicaciones, de no me gustan, las compartan y demás, de instalaciones de apps. Si yo tengo una app, pues yo puedo hacer una campaña publicitaria en Facebook en Instagram para que la gente se descargue mi app. También de reproducciones de vídeo, que la gente reproduzca vídeos, de generación de clientes potenciales o leads, ¿vale? Que la gente se suscriba a mi newsletter, de mensajes, que la gente me mande mensajes, de conversiones, que esto normalmente suele ir muy dirigido a lo que es la venta, ¿no? Pues que a una persona le sale un anuncio mío en Facebook, pincha en el anuncio, se va a mi página web y en mi página web ve mi producto y me acaba comprando. Ventas al catálogo, que esto es lo que usamos, uy, perdón, lo que hacemos es subir nuestro catálogo a la plataforma de Facebook y podemos hacer campañas de nuestros productos. Un segundito y visitas a la tienda, pues que la gente, si yo tengo una tienda local, yo puedo hacer una campaña en Facebook que la gente que esté a 5 kilómetros imaginaros en un radio de 5 kilómetros alrededor de mi tienda local, De mi tienda física vaya a mi tienda a comprarme. Es decir, Facebook e Instagram nos ofrecen muchos tipos de campañas en función de cuál sea nuestro propósito, en función de cuál sea nuestro objetivo y pueden convivir varias a la vez. Yo, por ejemplo, os cuento de casos personales que tengo y tengo un cliente que acaba de abrir su tienda online y acaba de abrir su primera tienda física, ¿vale? Pues lógicamente yo tengo una campaña orientada a ventas, orientada a conversiones, que es para vender los productos en la tienda online, pero como también quiere que la gente conozca que ha abierto una tienda física que está en el centro de Madrid, pues yo tengo una campaña de visitas a la tienda para que la gente que esté, pues tú puedes poner el ratio que tú quieras, dos kilómetros, tres kilómetros, cinco kilómetros, que la gente que esté alrededor de mi tienda le aparezca publicidad y sepan que hay una tienda abierta en el centro de Madrid y que pueden ir a visitarme y a comprar mis productos. También tengo clientes que acaban de llegar ahora mismo al mercado que nadie les conoce, pues una campaña de reconocimiento de marca para que la gente vaya teniendo conocimiento de que es una marca nueva, que me dedico a vender X producto y la gente vaya asociando pues eso, mi logo, mis productos a mi marca. Entonces, pues bueno, es lo que os digo, cada campaña tiene un objetivo, cada campaña funciona de una manera distinta y todas las podemos hacer en la misma plataforma y podemos decir que estamos entrando a Facebook como en Instagram, como solo a Facebook, como solo a Instagram, lo que vosotros decidáis. Y luego, lo más importante, ¿vale? Cuando tenemos una campaña, lo más importante es la audiencia, es decir, a quién vamos a dirigir nuestra publicidad. Yo tengo claro, imaginaros, pues lo que os comentaba antes, vuelvo al ejemplo de la papelería. Yo tengo claro que he montado mi papelería online y pues que mi objetivo principal son papás y mamás con niños en edad escolar, ¿vale? Entonces, yo cuando creo una campaña, mi primera campaña de Facebook y de Instagram, mi objetivo van a ser estos papás y estas mamás, entonces yo tengo claro que voy a hacer una campaña, imaginaros, un 10% de descuento en agendas, en el invento, ¿no? Y el objetivo de la campaña es la venta, es decir, que la gente llegue a mi página web y me compre las agendas que las tengo con un 10% de descuento. Pero yo no me puedo dirigir a todo el mundo, yo no me puedo dirigir a hombres desde 18 años a 56, ni a mujeres de 18 años a 56 años, imaginaros, yo me, tengo que acotar un poco mi público, pues serán madres, mamás y papás, mujeres y hombres, más o menos, la edad será, pues de unos, a lo mejor, 25 años o sea, 45 años, más o menos, podemos elegir, por ejemplo, por intereses, ¿vale? Esto es una cosa que es muy potente en Facebook, tú puedes elegir intereses de gente que ha visitado, imaginaros, revistas sobre la crianza de bebés, otras páginas web sobre que también venden productos escolares, tú puedes ir marcando o ir creando un perfil con los gustos o los intereses que hayan mostrado esas mamás y esos papás, es lo que os decía, lo que hablábamos antes de las cookies, saben perfectamente si tenemos hijos, si no tenemos hijos, si buscamos esto, si buscamos lo otro y van creando esos perfiles, esos perfiles luego nos los ofrecen Facebook, Instagram y Google para nosotros hacer nuestras campañas, así nosotros vamos definiendo realmente el público objetivo igual que nos queremos dirigir, igual que el idioma, solo gente que por ejemplo hizo una geográfica que está en España en castellano o por ejemplo en España en castellano en catalán y en inglés, es decir, gente que tenga lo que es la plataforma de Facebook se dirigió a gente que la tenga en castellano, gente que la tenga en catalán y gente que la tenga en inglés de la zona geográfica que yo he delimitado que es España, ¿por qué? porque yo hago envíos y me compran yo envíos a toda España, imaginaros que yo solo por mi tema de logística y mi capacidad solo hago envíos en Madrid en la comunidad de Madrid pues yo puedo en mi campaña lógicamente la voy a reducir muchísimo a una zona geográfica de Madrid porque yo solo hago envíos en Madrid de poco me sirve que mi publicidad aparezca a alguien que vive en Valencia que no voy a hacer los envíos allí entonces estoy tirando el dinero en un público que realmente no me interesa entonces pues yo acoto en la zona geográfica Madrid igual interés pues la parte de interés la verdad es que nos da mucho poder de poder segmentar y de poder crear patrones de audiencia pues gente que ayuda a Madrid de tal edad de tal edad que le guste pues no sé el cine imaginaros porque yo tengo un blog que habla sobre películas pues yo puedo poner hombres y mujeres de tal edad que le guste mucho el cine no sé qué no sé cuántos que estén en yo qué sé me inventé Madrid para que me visiten mi blog que habla sobre películas de acción o lo que sea entonces así vamos inventando poco a poco los 10 y vamos cómo decirlo acotando nuestro presupuesto vamos el presupuesto que nosotros inventamos en las campañas va a ser mucho más óptimo si tenemos bien definido al público al que nos queremos dirigir qué más opciones nos da Facebook también nos da opciones de crear audiencias de retargeting y similares os explico retargeting es aquel público que ya nos conoce y ya tenemos su cookie ¿vale? ¿por qué? porque han visitado nuestra página web o ya nos siguen en Facebook en Instagram han dado me gusta en una publicación forman parte de nuestra comunidad y demás esas personas que forman parte de esta audiencia de retargeting suelen ser personas que son más fáciles de convertir ¿por qué? porque son usuarios que ya os siguen usuarios que han mostrado cierto interés sobre las comunicaciones o en vuestra página web y es más fácil terminar este convencente que te acaben comprando que una persona que va a recibir tu anuncio por primera vez que aún no saben ni quién eres ni ha tenido una experiencia de compra contigo que ni siquiera ha visto tu página web entonces es muy importante yo siempre os recomiendo hacer audiencias de retargeting o remarketing ¿vale? y luego la última opción de tipo de audiencia que nos ofrece Facebook son las similares o lookalike que se llaman que es gente que tienen un patrón de comportamiento súper 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 parecido a la gente que forma parte de nuestra lista de retargeting o remarketing por ejemplo mi público principal la gente que que me sigue en redes sociales imaginaros son mamás o son personas que van a ser mamás ¿vale? porque yo vendo cunas paraleles entonces son personas o mamás que están embarazadas que próximamente van a ser van a ser mamás ¿vale? entonces ese es mi público objetivo y gente que ya posiblemente ya me haya visitado y ya se forme parte de mi comunidad haya dado me gusta alguna publicación o lo que sea pues similar lo que me hace es crear una lista o un grupo más de usuarios súper parecidos a los que ya forman parte de mi grupo de marketing que seguramente también van a ser mamás que están embarazadas y que han y que han demostrado pues ciertos intereses o cierto comportamiento muy similar a la gente que ya me conoce entonces abreviando es súper importante cuando hacemos campañas tener en cuenta esas tres tipos de audiencias la primera que nosotros la creamos teniendo en cuenta los intereses los gustos que tienen las personas pues ya os digo por cuál edad geográficamente y luego pues teniendo en cuenta los intereses personas que le gusten revistas que hayan visto revistas relacionadas con la maternidad y demás luego remarketing o retargeting que son las personas que ya me conocen que ya han visitado mi página web o que ya forman parte de mi comunidad en redes sociales y similares que es gente que tiene un patrón súper parecido a la gente que ya tengo en remarketing entonces nosotros podemos crear tres tipos de audiencias entonces yo cuando creo mi campaña publicitaria yo le digo que mi campaña publicitaria vaya enfocada a esta audiencia de un presupuesto diario imaginaos cinco euros yo subo mi publicación mi imagen o mi vídeo y un pequeño copio un pequeño texto pues si yo que sé 10% te descuento en cunas compra ahora te lo recibes en 24 48 horas entonces yo puedo esa campaña publicitaria enfocarlo a cualquiera de esos tres públicos al que más me interese a mí y bueno ya está aquí la parte teórica del curso esto y mucho más se ve más detalladamente en el curso con ejemplos con pues bueno con algunos consejos con tips además como pues lo que decía antes Gabriela como son grupos mucho más reducidos tenemos mucho más tiempo de hacer consultas personales orientaciones ejemplos de cada caso y demás entonces ¿os parece bien? voy a ver vemos el tema de las dudas que tenemos y nada y las vamos resolviendo vale pues dejamos de compartir vale espérate a ver si se deja de compartir vale ya está ya me veis a mí ¿no? vale vale pues nada pues vamos a ir viendo un poquillo las dudas a ver dónde me había quedado a ver cuánto no da el curso es que habíamos dicho antes vale si estás comenzando una marca o negocio es mejor hacer publicidad depende vale depende del presupuesto que tengas porque si tú si tú haces publicidad necesitas un presupuesto que tú tienes que meter en las campañas el presupuesto de las campañas de Facebook se mete diario pues yo quiero gastar un euro al día dos euros al día cinco euros al día lo que tú quieras ¿vas a crecer más rápidamente? seguramente que sí vas a crecer más rápidamente porque al final estás haciendo una inversión de dinero y estás haciendo campañas que si lo dejaras todo a manos de como se llama posicionamiento orgánico es decir dejarlo todo a manos del algoritmo de Instagram y de Facebook y que sea el que te vaya poco a poco mostrando tus publicaciones a las personas que según mostren intereses o según pues mostren intenciones pues así le va a ir mostrando tus publicaciones es más rápido siempre hacerlo por campañas pero lógicamente depende del presupuesto que tú tengas no todo el mundo que empieza con una marca o con un producto o con un servicio tiene suficiente presupuesto como para empezar a invertir en campañas depende un poquillo vale a ver a ver si estás creando una marca esperamos es que una marca mejor hace publicidad mediante Facebook o mejor con influencer vale el tema de la estrategia con influencers se puede hacer depende también de lo que os digo hay micro lógicamente una influencer reconocidísima ya os digo que cobran muchísimo dinero por una publicación muchísimo dinero pero sí que es cierta que tú puedes hacer una estrategia de comunicación de colaboración con influencers buscando tú influencers manualmente mandándoles un mensaje directo de mira que acabo de explicar un poco tu marca mira acabo de llegar al mercado me dedico a esto quiero vender este producto te parece hacer una colaboración yo te mando mi producto y tú haces una publicación en stories presentando mi producto o hay personas hay algunos influencers que te dicen que ellos prefieren mejor que les pagues dinero eso es cuestión de negociar con ellos y demás y lógicamente si acabas de empezar mejor que vayas a microinfluencer es decir influencer con menos comunidad o menos seguidores que a macroinfluencers que te van a pedir muchísimo dinero puedes hacerlo tú manualmente irte poniendo en contacto con ellos o existen plataformas online que igual que tú pagas si te ponen en contacto con influencers es como una especie de intermediario lo podéis hacer un poco como queráis yo he hecho campañas con influencers con microinfluencers y pues ya les digo de manera manual lleva un poquito más de tiempo pero para mí creo que es mejor porque al final tú negocias un poco con ellos de si envías un producto o cuánto cobran por la publicación de un stories o de un post o de lo que sea entonces es un poco en función de lo que vosotros os vayáis viendo ahí te iba a decir profe que ahí hablan de Keke que Keke es una gran amiga de nosotros porque te ha probado el producto y Nuria que fueron Nuria llevó marketing digital y ahora bueno Keke es una influencer que ha estado trabajando bastante con nosotros bueno ahora es mamá ella ha tenido un montón de ciclos en su vida ¿verdad? los que lo conocen entonces claro es una chica que ojo que interesante el tema del influencer porque claro Keke es venezolana todo bien pero ella está en España y ha hecho su vida en España y eso no quiere decir que solamente hable cosas de Venezuela sino solamente ya su vida en España lo siguen latinos o venezolanos que están en otros países entonces claro marcas como nosotros de educación dijimos bueno se puede ir muy de la mano Keke con nosotros además le gusta comunicar no sabemos qué tal va su inglés podemos ayudarla con inglés esas cosas que uno conversa con los influencers y ya más allá pues se le piden sus insights saber qué tanto alcance tiene eso es todo un trabajo que también se les da en el curso qué influencer en realidad atender o qué influencer en realidad invertir porque puede venir un influencer y decirte yo tengo todos los millones de seguidores del mundo pero tal vez a la hora de convertir no sea tan buena como una Keke o no sea tan buena como Nuria en este caso Keke que es la alumna y Nuria que es española y Nuria con este tema de actuación y que el marketing bueno Nuria si hubieran matriculado tal vez el curso si hubieran encontrado a Nuria en clase porque Nuria fue muy buena alumna de marketing y ahí bueno ella con sus cosas si no la conocen ahí la pueden ver y bueno me encantaría decirles que Keke va a estar en el de marketing no lo sé todavía pero bueno por ahí ella siempre ahora está como muy de madre pero es súper interesante el convertir y eso lo hacemos en América Latina también con influencers de América Latina para América Latina pero como marca nosotros también tenemos que ser muy responsables en saber a quién vamos a elegir y es lo que la profe enseña en la clase yo lo hablo también como country manager en saber profe bueno a quién crees que podemos con quién podemos interactuar con quién podemos trabajar y es toda una seguidilla importante porque es tu marca al fin y al cabo no claro y al final tienes que buscar un perfil que realmente lleve una sintonía con lo que tú quieres publicar o sea buscar un perfil y al final es un trabajo pero a ver el tema de las influencers al final hoy en día es algo que está muy muy explotado y que ayuda muchísimo a hacer crecer una marca pero ya os digo es cuestión de ir buscando a vosotros y negociando y demás y al final pues es un camino más para ir creciendo totalmente válido y súper explotable vale a ver sigo con más preguntas vale alguna herramienta para el tema de programar hot sweet esa es una que yo yo solo lo dejo aquí escrito vale es una que yo suelo usar a ver si la escribí bien sí vale qué más qué más qué más cuántos comentarios a ver vale según algoritmo de Instagram que se mueve mal los vídeos o los reels o los posts con fotos ahora mismo ahora mismo los reels lo están lo están petando los reels ahora mismo se están volviendo como la publicación que más más importante en Instagram y ahora mismo stories y reels diría yo que es lo que lo que mejor funciona en temas de publicidad y cuando hagáis o sea cuando vosotros hacéis una campaña en en facebook en instagram vosotros podéis elegir que solamente la campaña tenga formato de reels o solamente la campaña tenga formato de stories podéis elegir el tipo de formato pero stories y reels en lo que mejor está funcionando actualmente luego ya las cosas van cambiando porque los reels hasta hace hace un año no existían o sea que todo va cambiando vale que más que más la información es mejor que vaya la imagen o en el texto que se escriba la publicación me pasa mucho que la gente no lee la información bueno esto es algo que siempre va a existir gente que no lee la información y que intenta eliminarlo así que es verdad que yo recomiendo que el mensaje principal si lo se puede poner en la imagen mejor eso sí no vas a escribir un texto vale además en una imagen lo que recomiendan es que si tú pones una imagen con un texto ese texto no sea más del 20% de la imagen vale pero sí que es verdad que yo que sé si es una promoción pues tú subes una imagen que pongas 10% en yo que sé en cursos o 10% en agendas lo que es el mensaje principal luego ya el resto explicado en el resto de la publicación pero de que hay gente de que no le da la información sí que es verdad eso siempre va a existir qué más qué más a ver cuál más esto ya lo hemos visto si es verdad siempre va a ir con una barbaridad a ver esto depende hay de todo hay de todo hay micro influencers que simplemente con que los mames el producto lo aceptan hay otras que sí que te piden dinero es buscar el perfil o buscar si un poco pues eso ya os digo no ir a grandes grandes influencers ir buscando algo más pequeñito y según vayas teniendo cada vez pues más comunidad cada vez más ingresos pues vas ampliando un poco lo que es pues tu tu rango ¿no? de influencers bueno Pika tiene un gran club de fans yo le digo eso es el tiktok el tiktok es recomendable el tiktok es una plataforma más al final de redes sociales es una plataforma muy nueva sí que es verdad que de momento de momento el tal del que tiene tiktok es muy juvenil entonces depende de lo que tú estés vendiendo depende de a lo que vaya tu marca así te viene mejor publicar en en tiktok en instagram o en facebook eso depende un poco de pues eso del perfil de tu de tu usuario no fácil instagram y la comunidad es más orgánica vale el alcance es mayor en algunas marcas para instagram o para facebook esto es lo mismo que lo del tema de tiktok sí que es verdad que como que tiktok a ver tiktok cada vez los usa más gente pero ahora mismo estamos en un momento de un perfil muy juvenil influencer está en un perfil a lo mejor más juvenil adulto y facebook cada vez está quedando para un perfil más adulto entonces en función de tu marca de tu producto o servicio así te va a venir mejor hacer publicaciones en facebook hacer publicaciones en instagram o hacer publicaciones en tiktok dependiendo un poco de pues eso del perfil es es los al final pensad que es el público que lo usa el público que usa tiktok pues lo que os digo el tema de los bellicitos y demás cada vez lo usan sobre todo pues un perfil más juvenil pero cada vez sí que es verdad que cada vez nos vamos uniendo más perfiles un poco más adultos luego el tema de instagram pues eso está como en un perfil pues medio juvenil medio y facebook cada vez está quedando más para un perfil maduro entonces ya os digo depende un poquillo de cual sea vuestro objetivo cómo se puede lograr para impulsarte a ti mismo como influencer vale es la pregunta del niño ser influencer lleva mucho trabajo o sea lleva trabajo de constancia de publicaciones moverte mucho stories vídeos y mucho 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 trabajo mucha constancia mucha organización y es tema o sea tema de hashtag todo lo que lo que hemos visto y ya os digo publicaciones diarias o sea no puede ser intentar ser influencer con una publicación cada tres días no en los influencers si tú te metes en el perfil de un influencer María Pombo yo que sé cualquiera de este mundillo de las más talks si os fijáis cuando cierran el día tienen un montón de stories todos los días suben alguna foto es mucho movimiento en redes sociales mucho mucha inversión de tiempo y mucha inversión de crear contenido publicaciones grabarte fotos y demás al final es una profesión más si es que al final ser influencer es una profesión más una profesión muy novedosa que acaba de salir pero es que al final es una profesión bueno tema de market que he visto que tema de marketplace y demás bueno este tema es complicado porque marketplace todo el mundo nos vamos a Amazon ¿vale? yo vendo productos los subo a Amazon y bueno los vendo a través de Amazon pero el tema de Amazon es caro ¿vale? subir tus productos a Amazon Amazon se lleva comisión por tus ventas luego existen diferentes tipos de contratos con Amazon de que tú te sistemas tus productos tú te encargas de enviarlos de las evoluciones y demás también puedes mandar tus productos a las almacenes de Amazon y ellos te gestionan todo pero eso sale mucho más caro porque tienes que alquilar parte de sus almacenes es un mundo aparte todo el tema de Amazon daría para otro curso más porque es muy amplio y existen muchos programas de contratación con Amazon pero sí que es verdad que al final Amazon se está convirtiendo como pues la tienda es que es la tienda todo lo que necesites lo vas a encontrar en Amazon todo pero vamos es un mundo complejo y ya os digo que se necesita invertir dinero para poder vender tus productos en Amazon ¿cuáles son los parámetros de los anuncios de Facebook para evitar baneos en las publicaciones o hasta la página de la tienda? vale sí que es verdad que Facebook tiene una política muy sensible de publicaciones por ejemplo publicaciones que hablen sobre enfermedades muchas veces sobre medioambiente política y demás si Facebook lo detecta te suele bloquear o sea sí carcelar la campaña y demás muchas veces también os digo que se equivocan Facebook se equivoca si es un support un chat con gente de Facebook que tú te contactas con ellos y dices mira me habéis tirado abajo esta campaña y porque decir que estoy hablando de política y realmente no estoy hablando de política muchas veces son fallos de Facebook pero es verdad que Facebook tiene una serie de normas de temas que no se pueden publicar ni hacer publicidad sobre ellos pero bueno suele ser pues ya os digo políticas tema de de medioambiente en plan muy muy loco no muy eso tema de medicamentos de curas de enfermedades y demás eso sí que suele estar muy vigilado por Facebook como en la marca que estoy te sugieren usar la misma cuenta personal para dar más visión al producto eso no lo entiendo Adri a ver podemos poner es Adri Mirabal ¿no? ah no eso es Adriana ha escrito Adri vale voy a buscar Adri espera vale Adri te conecto el micro a ver si se se necesita para reactivar el audio es ahí Gaby porque no me sale nada no me deja yo te ayudo Adri espera un momento no pinches que yo pincho primero que tú ahora pincha ya está ¿sí? ¿ahora? sí vale es que no entendía tu pregunta si ya podés es que en la marca de esa recomiendan que utilicemos la misma cuenta personal para dar visualización más visualización al producto recomiendan eso que no utilicemos una cuenta solamente por ejemplo yo estoy en Moná que utilicen no solamente una cuenta para Moná no que utilicen la misma cuenta personal para las dos pero que lo hagamos en destacado pero para tener más visualización a ver yo lo que te recomiendo es tener dos cuentas la personal y la profesional pero si te puedes ayudar de la personal para dar publicidad a la profesional es decir tenerlo por separado pero tú la personal pues ya que es tu marca y ya que es tu perfil tú puedes hacer tus publicaciones que quieras pero que sea la profesional la que sea el escaparate para el resto del público si tú en la personal tienes mucha más comunidad y demás pues al principio te va muy bien ayudarte de esa comunidad que ya tienes para potenciar tu marca pero una vez que ya tu marca tiene una estabilidad en el mercado y al final tu perfil de marca es el que va a servir a los usuarios para que te conozcan déjalo en un perfil único de marca no mezcles pero sí que ayúdate de tu personal para mover la profesional por así decirlo vale gracias nada a ti ¿alguien más? ¿alguna dudilla más? ¿alguna consulta? muy dinámico este grupo muchísimas gracias más bien por participar yo les tengo una sorpresa y bueno yo siempre he dicho que los que se quedan de último tienen la mejor tajada de queque porque a veces los que se van así les toca así chiquitito entonces quería contar la verdad quería contarles ahora antes si tienen más dudas no pasa nada y no les quiero quitar mucho tiempo porque son dos horas y el tiempo para nosotros es valiosísimo entonces al final de ahorita de la sesión yo tengo una influencer invitada que ya les voy a contar quién es cuántos seguidores tiene de qué país es porque creo que también es importante que ustedes sepan preguntarle cosas a ella ¿no? tener un pequeñito unos cinco minutos de foro con ella para que le pregunten cómo ha hecho esa comunidad porque está estudiando marketing digital porque le interesa estudiar marketing digital pero antes de presentárselas lo que voy a hacer es sacar a uno o un ganador para que se lleve el curso marketing digital totalmente gratis ¿qué les parece? como para aflojar un poco de tanta información porque yo sé que es bastante yo también entiendo que a veces pues es muy tedioso pero es importante y si están acá es porque les importa entonces antes de sacar al ganador o ganadora quiero que todos y todas a la cuenta de tres que nos encanta hacer esto en VLA conecten sus micros den un aplauso griten a la cuenta de tres un momento para grabarlos porque de verdad que estén aquí es súper valioso para nosotros entonces a la cuenta de tres reactivan los micros y damos un aplauso como para ya soltar de toda la información que tenemos listos a la cuenta de uno dos y tres aplausos vamos por esos mercados y por ese marketing todos muy bien muy bien vale bueno ya ahora que soltamos un poco vamos con el sorteo que es el sorteo voy a tomar tres fotografías porque tengo tres pestañas de todos ok y las voy a subir a Instagram ahí tienen nuestro Instagram para que nos sigan nos tienen que seguir y por fin apenas comenten cuando la foto esté arriba compártanlo en sus historias que la gente se dé más cuenta eso es mercadeo comiencen a hacer marketing comiencen a entender cómo funciona esto ahí si se ven en la foto lo comparten qué tal les gustó la experiencia que la gente también aproveche el descuentazo ¿no? vamos a ver voy a tomar la fotografía pongan su mejor sonrisa porque los va a ver pues todo el público de BLEO vale a la cuenta de tres uno dos y tres una voy a tomar varias sonrían en todas porque no sé en qué pantalla sale cada uno una dos y y la última una dos y vale ok pueden ir voy a meterme ya al Instagram y yo misma lo voy a subir ok profe tú también puedes participar si te lo ganas bueno ahí te lo regalamos a alguien ok ya lo voy a subir vamos a silenciar ok ven parece que tienen los micros los micros apagados ok voy subiendo la foto una foto por acá voy a subir las tres espero que hayan salido bien si no me disculpo porque se tiene que hacer rapidísimo y les paso un tip de una sola vez ya los que han estado acá se los he dicho pero a los que no pues no pasa nada los que quieren comentar más de una vez tienen más oportunidades de ganar entre más comentarios más bonito ok a la cuenta de ya está subiéndose pueden poner qué les pareció la clase qué tal la profe María que Gaby la country es lo más lo que sea ok entre más comentarios así bonitos este nosotros más felices ok ya está la publicación arriba se las comparto por acá también un momento viene viene sacamos esto y luego vamos con la influencer que les voy a presentar ahí está ahí está la publicación chicos les doy un un tiempito unos dos minutos wow 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 bueno ya se está moviendo vamos a ver comenten lo que quieran y si alguien tiene dudas también por el chat o levantar a mano le activamos el micro a ver quién se gana el curso de marketing y al que se gane el curso de marketing también le abro el micro a ver si está acá es importante que esté acá y compartan también en sus historias esta public etiquetándonos contando qué les pareció nosotros los reposteamos también qué tenemos que comentar pues qué te pareció el curso qué te pareció estas dos horas que invertiste en tener más conocimiento en marketing digital si quieres conocer más eso es lo que tienes que comentar puedes comentar varias veces para que tengas más oportunidad de ganar voy a dar un minuto más porque ya nos pasamos ya son las 8 de la tarde y no quiero quitarles mucho tiempo y con la influencer tenemos 5 minutos más vale bueno espero yo que esté aquí Natalia se llama ok ¿qué no ves Mila? la publicación ok te la vuelvo a enviar vale está en Instagram eso ahí está gracias Daniela nuestra asesora educativa recuerden que también por estar acá el curso de marketing digital Daniela ya también va a poner el precio este bueno pueden pagar desde los 50 60 euros y ya pueden cursar el curso sin ningún problema ok el curso tiene un costo si lo pagan al contado de 180 euros pero si no lo pueden hacer en tractos vale sin ningún problema pagan solamente la matrícula que siempre son 60 euros y después pueden pagar el costo completo del curso que son 180 euros vale si no Daniela les puede ayudar a que lo hagan en tractos ok no Gaby no tengo el no hay problema lo vemos en dos tractos o en tres tractos vale con financiación sin interés ahí está Natalia ya levantó la mano Nati ya casi te abro el micro no enciendas la cámara todavía bueno yo creo que ya está voy a hacer el sorteo yo creo que ya es el momento no me quiero quitar más ok vale y voy a compartir también la pantalla para hacerlo en directo para que vean que aquí un momento ok ya casi te los comparto sigan comentando porque yo en esto soy bastante lenta así que pueden aprovechar a mi lentitud ya estoy viendo que siguen comentando siguen comentando y vayan también pensando que le quieren preguntar a la influencer ¿verdad? también es importante en el país que ya está no todos no todos es igual pero creo que se puede tener como una idea general de cómo empezó qué ha obtenido gracias a eso constancia cada cuánto publica cómo maneja las marcas vale listo chicos comparto pantalla ¿ven mi pantalla? ¿me hacen así? ¿sí se ve profe? el random picker vale acá están los comentarios obviamente todos comentaron varias veces entonces son pocos ok Nela Leal Nela Leal Nela estás aquí te voy a reactivar el micro un momento vamos a ver hola hola felicidades enhorabuena ¿qué tal? muy bien muy bien gracias ¿sabías algo de marketing digital antes? ¿tenías alguna idea por qué te gusta? en Buenos Aires estoy en España ahora pero estuve en Buenos Aires hace ocho meses y había hecho un curso de marketing digital pero como que había quedado con ganas de más bueno estás en clase con todo y niño muy bien aquí estoy con una nena vale qué bien bueno no hay impedimento para estudiar qué bien que podamos conectarnos online no escríbenos ya sea por Instagram o escríbenos por acá en privado con tus datos personales vale y felicidades gracias que disfruten mucho el curso ahora los que no ganaron los que no ganaron que los veo así como no se preocupen también tenemos un premio para ustedes ojo con lo que voy a decir si matriculan esto está grabado por cualquier cosa si después me regañan está grabado ustedes nada más dicen Gabriela me dijo el curso de marketing digital si lo adquieren vale podemos regalarles dos cosas podemos regalarles un curso extra de Excel no sé si manejan Excel creo que hoy en día manejar Excel es bastante importante les podemos regalar un nivel de Excel para que lo combinen con marketing digital creo que es lo mejor que puede haber hoy en día manejar un idioma saber de marketing y Excel ojo y cuidado con esos currículos que de verdad a tope este año si manejan esas cosas y lo mejor en poco tiempo pueden llevar marketing y otro día Excel entonces ya en cuestión de dos meses manejan dos habilidades de aquí a marzo les vuelvo a preguntar cómo les va y Gabi ahora voy a matricular inglés entonces bueno nosotros siempre tenemos esas regalías si no quieren Excel porque no lo sé y quieren habilidades más en comunicación con marketing y tal les vamos a regalar un curso que ya está listo que se llama Business Communication Skills o habilidades en la comunicación para poder manejar redes sociales o también llevar marketing digital es muy importante como poder saber y expresarse hay gente que le da miedo las cámaras o dice yo tengo una marca pero me da más y da pena hacer un reel no sé cómo hablar Gabi les regalamos también ese curso por matricular marketing digital y lo tercero que les voy a regalar pueden elegir entre los tres que no digan que las tres cosas pueden elegir no sé cómo está el tema ya esto no tiene que ver con educación pero es algo que nosotros en VLA nos hemos preocupado y tenemos una plataforma de nutrición y ejercicios y seguimiento que se llama Virtual Fitness nosotros decimos claro todo el mundo invierte estar acá en el ordenador súper bien y la salud dónde la han dejado y el 2022 cómo se van a cuidar entonces les vamos a regalar también un programa durante un mes donde van a tener ejercicios virtuales en vivo donde van a tener un seguimiento nutricional también totalmente gratis entonces bueno ya no puedo regalar nada más ¿verdad? les regalaría otra cosa pero creo que no estaría en el próximo taller porque fijo me despiden entonces bueno si matriculan uno de nuestros cursos pueden elegir entre esas entre esas tres regalías con todo el gusto del mundo o cualquiera de nuestros cursos Gaby no quiero marketing quiero empezar con inglés fenomenal todo eso se lo pueden preguntar a Daniela Dani que si nos dejas tu contacto ahí en el chat para que ellos se inscriban o que también en el chat de la comunidad de WhatsApp se escriban personal también dejo de hablar voy a darle el pase a Natalia Natalia Rodríguez les voy a dar una introducción rápida de quién es y por qué la invité o cómo es la cosa bueno Natalia Rodríguez es una influencer que tiene ya nos va a decir cuántos años para no meter la pata de ser influenciadora en Costa Rica y Latinoamérica ha trabajado para muchísimas marcas y empezó bastante bastante jovencita entonces bueno ella hoy yo la saqué de su rutina debe estar haciendo videos y yo le dije Nati por favor ayúdanos porque sé que sé que es importante tener un influencer no necesariamente de España o de Venezuela sino a nivel global y ahí donde la ven bueno tiene casi 600 mil seguidores en Instagram no me quiero imaginar cuántos en Facebook ni en TikTok ya ella nos contará así que Nati bueno te doy la bienvenida gracias por tu tiempo y me gustaría que dieras una pequeña introducción de quién sos qué es lo que haces para que ellos te conozcan y te puedan hacer unas preguntitas en unos 5 mucho 10 minutos porque ya en España es un poco tarde espera que tienes el micrófono desactivado activalo Nati ya puedes un placer en serio que me siento muy honrada de estar acá yo soy de Costa Rica pero básicamente trabajo con muchísimas marcas a nivel mundial porque como decía ahora la profesora es muy fácil que te puedan escribir desde cualquier parte del mundo para contratarte yo en realidad más allá de ser influencer yo soy presentadora de televisión yo soy periodista yo soy relacionista pública y soy máster en comunicación con énfasis en mercado de eventos yo empecé en todo este mundo siendo presentadora de televisión y ya luego aparecieron las redes sociales por ahí del 2010 yo tengo 17 años de trabajar en televisión empecé muy pero muy pequeñita empecé en un canal de música que aquí en Costa Rica se llama BM Latino pero para que más o menos tengan ideas como decirte el hit o un canal de música de ahí salte el canal más grande que hay aquí en Costa Rica que se llama Atletica y bueno pues ahí hago varios formatos que ustedes algunos tienen que conocerlos como Dancing with the Stars Tu cara me suena Echo Pequeños Gigantes bueno infinidad de formatos y yo soy la presentadora de la parte de redes sociales me encargo específicamente de todo lo que es redes sociales de contenido semanalmente y también al aire este creo que a raíz de eso fue que que crecí muchísimo con mis redes sociales y con las marcas también por por todo ese asunto evidentemente en mi caso ahora estaba viendo que estaban preguntando cómo hago para ser influencer y yo decía bueno en mi caso fue mucho más fácil porque ya era famosa digamos aquí en Costa Rica entonces para los famosos o para los que trabajan en tele radio etcétera es mucho más fácil ser influencer ¿verdad? porque ya tienen una comunidad etcétera pero la profe decía algo muy cierto para mí los influencers son como hashtags ella está explicando clarísimo lo de los hashtags los hashtags son importantísimos y te hacen crecer la red social increíble yo generalmente cubro los mundiales de fútbol con el canal con el que trabajo y yo trabajo en un programa que se llama Sábado Feliz Sábado Feliz es un programa de concursos donde la gente llama hay concursos se ganan premios y demás entonces yo voy a los mundiales de fútbol como hacer cobertura de ambiente de la gente este curiosidades notas de color entonces cuando yo voy a los mundiales de fútbol generalmente utilizo hashtag de ese país ya sea en Rusia en Brasil este y me genera muchísima interacción con gente del país otra cosa que es súper importante en redes sociales es que siempre le pongan arriba la localización o agregar dónde están si ustedes son de Madrid son de Argentina o son de Venezuela o de Costa Rica donde sea siempre pongan dónde están porque este va a funcionar también verdad como un localizador y te va te va a jalar público cerca de ese lugar entonces cuando yo estoy de viaje porque me gusta mucho viajar en mundiales o en fórmula 1 o lo que sea utilizo la localización de ese lugar México Aruba Rusia Brasil China Egipto donde sea y eso me va a jalar público y va a hacer que ser mi red social porque inmediatamente el logaritmo se lo va a tirar como agente que son afín que ha puesto también la localidad de donde usted está ubicado en ese momento básicamente el mundo de las redes sociales como decía la profe es un mundo muy lindo pero si es un mundo muy comprometido porque aquí si somos 24 7 los clientes quieren todo ya lo quieren de inmediato que salga increíble y no importa si son las 11 de la noche lo necesito ya porque la promo se me va a acabar mañana al mediodía y no había tenido chance y etcétera etcétera entonces yo hay veces en que me ha dado una o dos de la mañana estar grabando historias porque a las 11 al cliente se lo cubrió entonces tuve que levantarme a medio maquillarme a ponerme la ropa del color son muchas cosas los clientes por lo menos que yo he tenido y he tenido tengo mucha gente de México muchas agencias de México las marcas con las que trabajo digamos Head & Shoulders Samsung este son marcas que piden colores entonces por ejemplo ahorita estoy con toda la publicidad del nuevo Samsung Z Flip el moradito entonces tengo que hacer el anuncio y me pintaron las uñas moradas para que vayas a mencionar este todo es una armonía de colores de persuasión de que se vea hermoso de que se vea adquisitivo de que yo quiero yo quiero eso yo también quiero esa experiencia yo quiero esa foto este son muchas cosas pero en realidad para los que les gusta el mundo del marketing digital el mundo de las redes sociales este y les gusta el TikTok y bailar y todas estas cosas pues les va a ir muy bien yo nunca he pensado que un influencer bueno es un influencer que tenga muchos seguidores pienso que un influencer bueno es un influencer que logra vender ok así tenga usted 10 mil seguidores si usted tiene un nicho y usted puede publicar algo para ese nicho y lo logra vender usted ya es un influencer bueno hay gente o influencers porque conozco millones compañeros amigos del canal y demás modelos entre otros que se preocupa muchísimo por tener muchos seguidores a ver esto para las marcas es muy importante para marcas grandes es muy importante porque todos los primeros que se fijan es en un número pero realmente no es importante porque cuando usted puede ver sus estadísticas se da cuenta que usted puede tener 700 mil seguidores y a un final si sus estadísticas entregan 2 mil vistas o 3 mil vistas de nada te sirve tener tantos seguidores van a disculpar mis perritos si lo escuchan de fondo es que tengo 4 cachorritos aquí comeráñans que se portan mal que también son influencers ahora del papel higiénico escolar básicamente el mundo de ser influencer es agarrar un nicho si usted en realidad no trabaja en radio en televisión no es modelo no tiene nada que ver con este mundo es muy fácil que usted se pueda hacer influencer haciendo nicho y la profe ya le acaba de dar herramientas básicas hashtags y yo le acabo de decir otra ubicación entonces si usted es mamá como bueno que calla es influencer pero no sé aquí hay otra mamá y entonces resulta que la mamá si esto lo he visto mucho en redes sociales estudia al ser mamá primeriza descubren todo y me imagino yo no soy mamá ¿verdad? y todo es una cosa y entonces yo quiero enseñarle a otras mamás cómo ser mamás y toda esta cosa y entonces se puede poner a dar tips de cómo sacar cólicos más fácil de no sé tips de cuánto puede durar el ombliguito cómo quitar el ombliguito que digamos eso da mucho miedo para algunas mamás tips de cómo envolver a un bebé de una mejor manera tips de cómo este que no se me hagan estrías en el pecho no sé estoy diciendo tonteras pero al final ahí ustedes pueden crear un nicho y entonces resulta que si hay muchas mamás que se empiezan a conectar y hacer consultas y te ven como como que usted sabe mucho del tema diga alguna marca como Huggies Pampers puede decir uy no ya tiene muchas mamás a mí me sirve hacer o canje que le mando no sé al año dos mil pañales o que le pago menciones para que ella hable de cómo poner un pañal Huggies de la mejor manera cómo es que se pone un pañal y entonces ustedes empiezan de esa manera ya sea con ropa con joyería con uñas con maquillaje cómo empezar con maquillaje muy fácil empezar a hacer tutoriales y poner muchos hashtags ahí es donde la gente cuando está viendo videos videos fotos hashtags lo que sea se mete a decir uy que es este maquillaje tan increíble yo sigo a muchas chicas de maquillaje que no son famosísimas tienen nichos tal vez muy pequeños pero hacen unos maquillajes impresionantes y me encanta ver como ese tipo de tutoriales porque me ayudan a enseñar o no sé me enseñan a poner pestañas etcétera eso si a ustedes en realidad les gusta muchísimo como todo esto porque ya hasta chiquitas empezaron aquí su guerra matutina de juegos eso si a ustedes les gusta muchísimo y ustedes dicen wow me encantaría incursionar en esto sin tener que dejar mi trabajo porque hay muchos influencers micro influencers que hacen las dos cosas verdad se ponen a dar tips de maquillaje y demás y trabajan en el banco y entonces en algún momento tienen un golpe de suerte y hay una marca muy muy grande como Mac o como Sephora o cualquier otra y entonces dice mira yo quiero que usted sea la maquillista de Mac y entonces no solo empieza los tutoriales y eso sino que empiece a dar charlas web quiero llevarla a este país hay muchas cosas y ahora con el mundo de las redes sociales es muy fácil porque se lo pueden contratar de muchos lugares siempre teniendo mucho ojo y mucho cuidado porque esto se puede prestar mucho para la trata de personas para engaños y otro tipo de cosas pero hay que tener como mucho cuidado y investigar bien quién te está escribiendo de cuál Instagram está verificado o no está verificado con el check azul tiene página web voy a meterme a la página de ver quién es todas esas cosas siempre sean muy maliciosos cuando les escriben de otro país o hasta de su mismo país porque todo eso puede servir para estafas y demás cosas pero bueno básicamente a la profe felicitarla porque estaba escuchando la clase súper interesante me parece que nunca está de más aprender cosas siempre es divertido saber de más y con este mundo de las redes sociales del marketing digital de las páginas web del TikTok y demás todos los días se sigue aprendiendo porque hoy es TikTok ayer fue Snapchat mañana no sabemos siempre hay redes sociales distintas siempre hay redes sociales que incursionar y que aprender de todas para los que tienen aquí negocios hay muchísimo dinero muchas oportunidades en las redes sociales es gratis ustedes Mark Zuckerberg no les cobra nada por abrirse una cuenta en Instagram ni en Facebook ya si ustedes quieren pagar publicidad pues son otros 100 pesos ¿verdad? pero ahí ustedes pueden encontrar una manera muy increíble de vender de mostrar su negocio de darse a conocer en su país en su región y a nivel mundial ustedes no saben cuándo van a tener un golpe de suerte y alguien puede ser que les compre algo fantástico por ejemplo tengo una amiga que tiene una tienda como de accesorios y entonces ella descubrió que le estaban comprando mucho de afuera yo creo que era de Colombia y cuando se dio cuenta era una gran actriz colombiana que tenía más de un millón de seguidores y era una locura pero a ella le gustaban mucho los accesorios que hacía mi amiga porque mi amiga los hace a mano y son accesorios específicos que no los puede comprar usted en ninguna tienda solamente aquí entonces wow ella se sintió muy halagada y esas cosas son muy chivas es muy lindo y ¿cómo se dio cuenta esta actriz? por medio de las redes sociales ¿verdad? por medio de los hashtags por medio de la interacción es importante cuando ustedes posteen tengan interacción con su público yo sé que es cansado porque también tengo una tienda que le preguntan la talla 20 veces aunque usted ya lo escribió en el copy aunque usted lo puso en el video en la foto le preguntan 500 veces el número de teléfono pero esas interacciones son buenas porque la gente se fija de que usted pueda responderle siempre de la manera amable cordial y eso también sirve para que el logaritmo diga ah mira tiene muchas interacciones esta publicación la puedo hacer más visible cuando una publicación por más linda la foto o por más likes no tiene mucha interacción tal vez no te la pueda hacer más visible a una que tenga muchísima interacción entonces bueno básicamente pues yo quería saludarlo nada más agradecerle a la profe por la clase que es muy interesante muy certera con todo y posiblemente me va a tener por ahí profe para aprender más cosas y a todos ustedes desearles éxitos qué lindo verlos conocerlos de alguna manera en serio que sí y ya saben el mundo de las redes sociales es para todos no importa lo que usted quiera decir es para todos y el marketing yo creo que a veces uno lo ve muy difícil pero no es difícil si a usted la apasiona y le gusta algo gracias Nati por tu tiempo por estos minutos nos pasamos 20 minutos gracias a los que se quedaron quiere decir que les interesa esto es gracias Adriana gratuito con todo el amor del mundo así trabajamos en VLA así son nuestras clases así es nuestro compromiso espero que hayan aprendido de Nati ella es divina yo la sigo desde hace muchísimo tiempo sigo su trabajo ahí les dejé la cuenta de ella para que la sigan para que las toquen para que le pregunten ya la puse para que le pregunten todo lo que quieran preguntar con todo el gusto eso yo que sí preguntar es gratis y bueno Nati es una muy buena maestra y una muy buena amiga de VLA tiene bastantes habilidades ha llevado bastantes cursos con VLA y bueno ella ahí está así que gracias no les quiero quitar más tiempo nos vemos mañana mañana también tenemos clase de metodologías ágiles si no saben qué es conécten también para saber de qué se trata y el viernes finalizamos con una tecnología se llama Python si tampoco saben qué es conécten a ver qué es si hay trabajo si lo lograré hacer no si por ahora quiero empezar con marketing porque lo tengo clarísimo así que gracias profe María saludos hasta Toledo a todos los que se conectan en Ecuador Suecia Argentina Venezuela gracias es un placer haberlos conocido un besote a todos y estamos en contacto en nuestra comunidad de WhatsApp está bien que estén muy bien y feliz noche tarde gracias adiós gracias chao gracias chau